El programa de esterilización que desarrollan en Montería registra buenos resultados con la intervención quirúrgica para perros y gatos mediante despliegues que hacen por las diferentes comunas y zona rural. El alcalde de la ciudad, Hugo Kerguelen García, detalló que a la fecha han esterilizado 3.206 animales, 1.574 gatos y 1.632 perros. A esta cifra se le suman las atenciones hechas el pasado fin de semana a mascotas de los barrios Minuto de Dios, El Tambo, Urbanización Manuel, Agüelbas, Juan 23, El Bongo, Villaluz y La Esperanza, en la cual se realizaron un total de 219 cirugías, 89 perros y 130 gatos en el punto fijo de la institución educativa Normal Superior. Desde marzo y hasta la fecha se han realizado 18 jornadas de esterilización y al finalizar el año tienen proyectado cumplir con la meta de las 5.000 intervenciones. Las instituciones educativas en las que se han atendido caninos y felinos son Los Araujos, Robinson Pitalúa, El Dorado, Victoria Mansur, Santa María, Mogambo, El Recuerdo, Leticia, Mercedes Ábrego, Camilo Torres, Los Garzones, Alfonso López, El Sabanal, Rancho Grande y Normal Superior. El Profño Río que no hace parte de las 1.000 rimas que se han realizado en laophy de manera cierta de las 3.000 cristos de laimy recuerdo y recuerdo en la plaza de la línea 100 gatos en el punto fijo de laquería hasta 2.000인가.